Estamos caminando por el barrio. Por la nueva casa. ¿Dónde va a ser nuestra casa? Esta. Probablemente. En algún momento. Estudio, han estado haciendo pruebas, pero más adelante Andy y Lucas ya estarán con nosotros en Más Espectáculo. Pero ahora vamos con qué, Jime. Vamos con Adriana Quevedo, que es la competencia ahora de Pepiti. Uy, a ver. La conductora de televisión Adriana Quevedo se sumó a la serie Al Fondo y Sitio, al lado de Fiorella Luna. Llegaron a las lomas para hacerle la vida imposible a Pepe y Tito, como la conductora de una combi pirata. Y Fiorella como la cobradora. Ese micro que ven ahí es el Carmelo, una leyenda de las pistas igual que nosotros. ¡No, no, no, no! Un toque, un toque, un toque. ¿Por qué no hablamos de esto civilizadamente como lo hacen en el primer mundo? Porque mejor no cierras el hocico. ¡Tarao! Señor pasajero, no contribuye con la informalidad del transporte. Ya vengo para... Así es, viaje con una empresa que esté certificada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por Mato también. Así es, así es. ¡Ven, ven, ven! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, el hombre invisible! ¡Mir lo que hicieron! ¿Ustedes comenzaron ya? Oye, ¿sabes qué? Ya, ya, ya. No vamos a perder el tiempo con estos... perdedores. ¡Respeta, respeta! ¡Perdedores! Hace pocos días las actrices llegaron a conocer el nuevo barrio. Ellos se proyectaron a ver, ¿cuál sería su nueva casa? Estamos caminando por el barrio. ¿Por la nueva casa? ¿Dónde va a ser nuestra casa? Está, probablemente. En algún momento. ¿Dónde pita como desea, mi amigo? Claro, yo creo que está disponible, está vacío. Ya, bueno, acá. ¿Con el bobi? Por favor. Adriana Actividad aprovechó para postear y agradecer la oportunidad de estar en la exitosa serie. Esto se pone bueno, esto se pone caliente. De vuelta y buscando casa, si hay que compartir con el bobi, será hermoso recibimiento. Muchas gracias por tanto cariño y por este nuevo personaje que nace hoy. Gracias, monstruita. La vamos a pasar súper fiel en la luna. Gracias, mi George. Tu llamada me hizo muy feliz. Gracias a los guionistas por tremenda oportunidad. Gracias, compañeros. Son de lo mejor. ¡Muchas gracias! La vamos a pasar súper fiel ¡Suscríbete!